Diputada Nenóska Morales indicó que la Comisión Mixta va a definir la convocatoria a la preselección de candidatos. Hoy día ya está convocada la Comisión Mixta en la que se tiene que aprobar. Esta Comisión Mixta está conformada por diputados, senadores de las tres fuerzas políticas, Comunidad Ciudadana, Creemos y del Movimiento al Socialismo. En esta se va a llevar adelante la aprobación de la convocatoria, el cronograma que se tiene 80 días para poder entregar y finalmente llegar a la sesión plenaria y poder ahí poder aprobar quienes irían como precandidatos rumbo a las elecciones judiciales para que continúe el cronograma de 150 días que está preparando el Tribunal Supremo Electoral en el que deben organizar para poder realizar estas elecciones. Una vez lanzada la convocatoria, todos los bolivianos y las bolivianas que tienen cumplimiento de esta convocatoria, de los requisitos que se necesitan para poder ser magistrados, están habilitados para poder ser parte de esta selección que va a realizar la Comisión Mixta de Diputados y Senadores.